Elsa Aire Castilla, Frey, Frey Sama Y Andresí, Anita Flores Y Nere Derín, Oepoito No vale de la mano, yo busco mi destino Hoy voy a ir grabando, para poder cruzar Y si me veo por las caras Hoy se volveré Amigos que me quieran Para poder cruzar No me triunfar No me triunfar Soy un trunco No me triunfar Soy un trunco No me triunfar Soy un trunco Pronto volveré No me triunfar No me triunfar No me triunfar soy el triunfo soy el triunfo hola me viene quiero mandar un saludo especial para la gente en esta sopa y la señora Betty Torres el pequeño Luisito Villalobos y la pequeña Chiara ¿Dónde están Fabiana y Alejandra? ¿Sus hijitas también? Ok, y aquí está el embrujado ¡El Príncipe del Pueblo! Siempre lo primero en la capital de la cumbia muy reconocido los chicos de la cumbia para fregación pronta recuperación Sopita Sopita Piraña Armando Fabiana Sapo Salabá Dí Condit FiedASS Busa night 2 3 2 4 Todos de ti, todas mis peleas sí, puedan ganar la felicidad que me posee. Solo voy a desear para Luis Clemente. Soja, Luis Clemente Ceballos, Petit Torres. Soja, Luis Clemente Ceballos. Soja, Luis Clemente Ceballos. Soja, Luis Clemente Ceballos. Soja, Luis Clemente Ceballos. Oye, Willy, saluda al loquito, a Delfín y Delfina que están ya con nosotros, que bien por ellos, muchas gracias, el público sigue llegando, aunque usted no lo crea.